Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hemos venido a visitar el concurso, el campeonato regional de la comunidad valenciana. Este va a ser un poco diferente a los demás que os he mostrado hasta el momento porque vais a ver un montón de canarios. Así que bueno, vamos a pegarle un vistacito. Este es el local, podéis ver que es enorme, bastante más grande que cualquiera en los que hayamos estado. Y bueno, este tiene una pequeñita particularidad y es que aunque sea por poco, hay chiquititos estamps por ahí con ejemplares disponibles. Tiene pinta de que son todo canarios, pero bueno, vamos a pegarles un vistacito. Pues bueno, efectivamente son todo canarios, canarios muy guapos y de diferentes tipos, pero canarios a fin de cuentas. Ahí hay jarguets y creo que son canarios de Yorkshire. Y bueno, aquí tenemos un pequeño puestecito de pineta. Grandísimos productos. Y eso tiene pinta de ser animal y aloyería, no, sornicín. Bueno, aquí también tienen canarios en venta. Ay, qué chulos, también tienen exóticos. Diamantes mandarín y de gul. Qué guapos. Bueno, pues esto es un poquito de lo que hay. Muy poquita cosa, la verdad, para ser un regional. Esperaba más puestecillos, pero bueno, por lo menos hay alguna cosa. Aquí tenemos algunos productos. Productitos de pineta junto a los canarios. La verdad que qué guapos. Son muy chulos. La verdad que para ser un regional hay muy poquita cosa de cesión, muy poquitos puestos de productos. Se está anotando un bajón gordo en la afición, yo creo. Y no sé si después de haber visto a lo mejor un mundial, porque yo fui al mundial de Almería. Ojalá por entonces hubiera tenido canal de YouTube, porque lo habríamos flipado todos. Casi todo me parece ahora un poco poca cosa. Así que nada, vamos a hacer una vistilla general por los canarios. Yo de canarios entiendo lo justo, de mutaciones y poco más. Sé que se dividen en canarios de color, canarios de postura y canarios de canto, creo, más o menos. Estos serán todos blancos, imagino que serán blancos recesivos. Evidentemente, pues eso es lo que os decía, el hipocromo blanco, ahí está. Yo cada vez que vengo y veo los canarios, me doy cuenta de lo que me dice la gente cuando a lo mejor ve los periquitos, ¿no? Que me dice, yo los veo todos iguales y le digo, sí hombre, ¿cómo puede ser? Pues eso me pasa a mí cuando veo los canarios. Evidentemente diferencio los colores, pero no sé diferenciar la calidad de unos y otros. Por ejemplo, este tiene 91 puntos y yo lo veo igual que el de al lado. Ahora vamos con otros lipocromos, estos son amarillos nevados, amarillos nevados, sí. Pues eso, bueno, mirad aquí la diferencia que veo es que este tiene la pluma mucho más larga que este que la tiene más compacta. Y a este que tiene la pluma más compacta le han dado 90 puntos y a este que la tiene más despegada le han dado un 88. Posiblemente tenga algo que ver. Ya os digo que no, de canarios no tengo mucha idea. Más allá de diferenciar cuatro colores, no me pidáis más. Los he criado, me parece un pájaro muy complicado. No en el sentido de criar, no es difícil que un canario te críe. Pero creo que requieren mucho, mucho más tiempo que los periquitos, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos los rojo intenso. Tuve de estos, no tan buenos, ni por asomo. Bueno, sabed que la gran parte de este color se consigue mediante colorante, más allá del propio poco color que pueda aportar el pájaro o de la habilidad que tenga para absorber el rojo. La verdad es que son una pasada, cantan muchísimo. En cuanto a color, cantar, pues cantan lo justo. Aquí tenemos unos amarillos mosaicos. Se llaman amarillo mosaico porque el pajarito es blanco, exceptuando los toques amarillitos que tiene tanto en el ojo como en las alas. Conoceréis más los rojos mosaicos, que seguro que también están por aquí, que me encantan. Yo creo que es de mis colores favoritos en canarios. Estos, estos igual, estos son amarillos mosaico. Estos son amarillo nevado. Podéis ver la diferencia entre el mosaico, que se le queda, digamos, ese cuerpecito blanco con tonos amarillos claros y luego esas características bien marcadas del mosaico, que es esa máscara en la cara y esos tonos en el ala, de lo que es el nevado, que ya tiene un tono amarillo más extendido y más uniforme por el cuerpo. Vamos a... No quiero hacer tampoco muy largo lo de los canarios. Uy, va, este pobre... Este pobre... No sé yo si llegará... Ah, sí. Está durmiendo nada más. No os asustéis. Llegará a casa. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Mirad, lo justo, lo que yo os hablaba. Los rojos mosaicos... Aquí se ve mucho más claro lo que os digo del color. Los buenos rojos mosaicos, igual que los amarillos mosaicos, tienen que tener muy, muy definidas las zonas donde tienen color. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, entre uno que tenga una mala puntuación y uno que tenga una buena. Vamos a buscar al campeón de los rojos mosaicos, a ver si lo encontramos. A ver... Vale, mirad, por ejemplo, aquí tenemos un ganador. Un tercer premio con 91 puntos. El cuerpo bastante blanquito y bastante definida lo que es la máscara y las marquitas de las alas. Ahora vamos a buscar uno que tenga una puntuación bastante baja. Mirad, este, por ejemplo. Tiene invasión del rojo por todo el pecho. No para quieto, que eso también es importante. Es importante que los pájaros se queden posados el mayor tiempo posible, evidentemente. Van a saltar de un lado a otro, ¿no? Pero que no estén especialmente estresados. Si os dais cuenta, le amarillean un poquito también las alas. Eso se llama adores, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un segundo premio con 91 puntos, guapísimo. ¡Guau, cómo me gustan los rojos mosaicos! Y bueno, vamos a seguir viendo. Rojos nevados. Me dan la diferencia entre este y este, en tonalidad. O sea, son una pasada. La verdad, ¿qué tono rojo más chulo tienen? Son muy, muy chulos. Estos deben ser onyx. A ver. Estos ya me pierdo, ¿eh? Negro intenso. Amarillo, negro intenso. Este quizá ya es algo más... Más típico. Aquí tenemos más nevados. Estos son albinos. Canarios completamente blancos con el ojo rojo, como en Periquitos. Exactamente igual. La iluminación es un poco pobre. Aquí tenemos mosaicos. Vamos a pegar vistacitos por aquí. Son muy bonitos, ¿eh? Estos siguen siendo todo canarios de color. Este es negro. Este es un bruno. Un bruno, a ver. Bruno, sí, bruno blanco. Bruno amarillo. Bruno en rojo. Muy guapo está bien. Bruno rojo mosaico. Yo de estos jugué. Una hembra que me criaba espectacular, por cierto. ¿Veis? Este es un bruno rojo y apenas marca el rojo. De ahí que tenga pocos puntos. Ya os digo, no soy una entendida. Seguro que hay algún compañero que entiende muchísimo de canarios y dirá, esta tía no tiene ni puta idea. Pues efectivamente, no tengo idea. No os preocupéis. Pero bueno, acepto críticas y bueno, intento comentar alguna cosilla. Estos son, a ver que lo lea, estos son ágatas blancos. Ágata amarillo. Y ágata rojo, ¿veis? A mí me cuesta diferenciar bastante entre unas tonalidades y otras porque hay muchos que me parecen muy similares. Pero bueno, es lo que os digo muchas veces, los que vean los periquitos les pasará exactamente igual. Vamos a ver qué más tienen por aquí. Sorpresa, más canarios. Son muy bonitos, pero ya os digo que se me hace un pelín repetitivo que haya tantos y tantos y tantos. Como ya os he enseñado muchos de los de color, y creo que ya llevamos un buen rato viendo canarios, vamos a ver canarios, pero de postura. Bueno, vamos a empezar a ver cosas distintas. Mirad, este canario es enorme. Aquí pone que es un canario crested. Esta variedad con ese nombre yo no la conocía, pero mirad. O sea, son como un periquito, no voy a decir como un periquito inglés, pero casi, casi. Aquí lo tenemos en tío. Y aquí igual. Mirad qué chulo. Parece. ¿Vosotros os acordáis de ese personaje de los autos locos que era todo melena? Pues me recuerda completamente. Aquí tenemos estos rizados. Estos son rizados de París. Hay rizado del norte, del sur de París. Hay un montón de rizados. Son muy chulos porque tienen un tamaño súper grande. Y la pluma pues así revuelta, ¿no? A lo loco. Me recuerda un poco a los periquitos plumero. Se le dan así un aire. Mirad, estos son otro tipo de rizados. Estos son los rizados del norte. Son más pequeños, con mucho menos rizo. Este es en blanco. Aquí los tenemos en amarillo nevado. Creo que es amarillo nevado. Como podéis ver, hay un montón. O sea, es una pasada. Ojalá concursaran tantos periquitos. Sería, vamos, una locura. Este lo tenemos en pío. Pero por desgracia, periquitos, hay pocos. De hecho, aquí hay menos de los que hubo en Alquerí. Es bastante menos. Aquí tenemos más rizados de París. Este en pío blanco. La verdad que son espectaculares, ¿eh? Son muy, muy chulos y muy, muy raros. Esto es un rizado padobano. Esto ni lo conocía. No sé qué diferencia exactamente el tamaño. Por lo que veo es el tamaño. El rizado de París es mucho más grande. Mirad ese tamaño con este. El rizado padobano es más chiquirín, más fino. Parece más estilizado. Mirad estos, que parecen completamente periquitos plumero. Pues bueno, como os decía, que ojalá compitieran tantos periquitos. Pero bueno, las citácidas en el regional este año están muy flojas. No han participado casi. Esto ya son rizados del norte, más finitos. Y es una lástima. Es una lástima porque hemos peleado durante mucho tiempo para que nos abran grupos. Y ahora no les estamos haciendo ni caso. Deberíamos traer más pájaros. Deberíamos hacer fuerza, animar a la gente a venir, enganchar a la gente a los concursos. Porque hacen mucho, mucho por la afición. No sabéis la cantidad de gente que se pasa por aquí a lo largo del día a curiosear, a ver, a preguntar, a informarse. Gente que se anima a participar o a criar. Es que mirad, es como el de los autos locos 100%. Y es una verdadera lástima que cuando tenemos que cumplir, no cumplamos. Mirad, estos son rizados fiorinos. Que son tipo el del norte, pero mucho, mucho más chiquitín. O sea, estos canarios son, no voy a decir de broma, pero casi. Tienen un tamaño pequeño, ya más parecido a un canario normal. Los otros es que eran tipo un agaporni. Muy, muy curiosos. Luego es importante también que los niños acudan a estos eventos. Para que, bueno, se familiaricen con los animales, con la cría. Si es que todo esto es bueno. La persona que critique esto es que no entiende. No entiende lo que es criar un animal, no entiende lo que es tenerlo, no entiende lo que es quererlos. Vale, si bien ahora mismo están en estas jaulas pequeñas, pero no viven aquí. Ni mucho menos, os puedo asegurar que los criadores de competición nos dejamos mucho, mucho, mucho dinero en los pájaros. Especialmente los de canarios. O sea, los canarios requieren mucho más cuidados que un periquito. Y requieren mucho dinero en vitaminas, en equipo, en comprar ejemplares, en compulsar. Todo esto nos cuesta mucho dinero. Mirad, aquí ya empiezan las cositas raras. Mirad este pájaro estiradito así. Esto es un... Un scotch fancy. Pone aquí. Con las patitas así estiradas. Que ahora veremos unos un poquito más impresionantes que esos. Veis, estos ya tienen las patitas así más estiradas. Pero voy a enseñaros unos que os van a dejar locos. Estos son los hoso japonés. Son enanísimos. O sea, son más pequeños que este bebedero. Y esto es un bebedero de los pequeños. Mirad, o sea... La palma de mi mano, ¿vale? El canario. Para que os hagáis una idea. Son enanísimos. Son increíbles. Son más pequeños que el españolito. Son muy curiosos. Ahora tenemos por aquí unos border que parecen burbujitas. Este es súper chulo. No me extraña que haya quedado campeón. Tiene un color amarillo impresionante. Parece que los hayan inflado, ¿eh? Con un soplete. Este en blanco. Y bueno, vamos a ver algunos más. Mirad, esto es un rizado del sur. Recordad que antes hemos visto los del norte. Pues bueno, estos son los del sur. Mirad esto. Mirad esas patas. Diréis, ¿ese pájaro está enfermo? No. Esto es una especie, una raza de canario, mejor dicho. Por aquí hay alguno que impresiona aún más. Estos son en rizado. Esto es un guivoso español. O sea, esto es una raza. Española. Evidentemente criada en cautividad. Porque esto yo creo que en estado salvaje no dura ni tres segundos. A mí me dan cosilla. O sea, yo respeto a los criadores. Más faltaba. Pero es verdad que me parecen unos pájaros... No sé. Con esas piernas estiradas que las flexionan como al revés. Tienen una belleza muy subjetiva. Bueno, esos no eran guivosos. Esos eran rizados. Esto sí que es un guivoso. Son pájaros muy finos, con las patas muy largas, así estiradas, que no las doblan. Jorobados. Yo respeto a la gente que los quiera criar, pero la verdad es que dan la sensación de ser un pájaro muy poco funcional. Yo los veo y me pregunto cómo se reproduce esto. O sea, de verdad que nadie se ofenda. Es una pregunta que me hago. Yo me pregunto cómo pisa este canario a la canaria. No sé si será hembra o macho. Pero bueno. ¿Puede doblar las patas y ponerse en V? Es que no lo sé. No sé si lo hacen mediante inseminación. No tengo ni idea. Me informaré. ¿Vale? Pero claro, yo veo esto y me pregunto cómo se pisan. Pues no lo sé. Bueno, aquí tenéis otros tipos. A mí ya hay muchos que me parecen iguales. Esto pone que es un bosu belga. Pues bien. A mí me parece igual que los demás. De verdad, por favor, que ningún criador de canarios se ofenda porque no lo digo a malas. Es mi ignorancia. Ojalá supiera diferenciarlos todos. Pero por desgracia solo sé diferenciar algunos. Ahora vamos a ver unos que sí que me gustan un montón y los identifico enseguida. Que son los canarios de Yorkshire. Esto sí que tiene ya el tamaño de un inglés. Yo los llamo el canario forzudo. Al que se le ha olvidado hacer piernas en el gimnasio. Parece que solo hagan brazos y pecho. Pero molan un montón. Son muy curiosos. Tienen el tamaño de un periquito. O sea, son más grandes que un periquito australiano. Eso os lo garantizo. Pero tienen esta pinta así de forzudos. Que a mí me hace mucha gracia. Y luego aquí por contra tenemos unos jarguets españoles. Que claro. Largos, estilizados, chiquititos. Los comparas con los forzudos de aquí. Y alucinas. La verdad es que el mundo del canario es súper curioso. Tienen tantas razas y tantas cosas que... Ojalá en periquitos, ¿sabes? Porque ya no es solo que tengan un montón de mutaciones. Que tienen más mutaciones que el periquito. Si no es la cantidad de razas diferentes que sacan. Es una pasada. En periquitos tenemos el periquito australiano y el inglés. Y para de contar. Aquí, vaya si hemos visto. Vamos a ver algunos más por aquí. Mirad, yo antes he visto estos. Que he dicho, ostras, se parecen mucho a los de Yorsa. Y efectivamente se parecen mucho. Pero son otro tipo. Estos son de Lancashire. Estos son jarguets. Jarguets significa larguitos. Supongo que de ahí vienen... Que sean así, alargaditos y finos. Más jarguets. Claro, imagino que hay tanto jarguet porque participaban en la liga del jarguet. Que esta es otra que me flipa. En los canarios hacen una liga. O sea, imaginaros una liga con periquitos, ¿no? Donde tienes que ir a diferentes concursos a que te puntúen. Y según los puntos que sacas ahí, pues vas subiendo posiciones o no. Y al final, pues ganará alguien la liga, ¿no? Estos son españolitos. Muy chiquititos también. Algunos casi, casi tanto como el hoso japonés. La verdad es que estoy sorprendida. No había visto un españolito, por ejemplo, tan chiquitín como este. Son súper pequeños. Mirad. Mi mano. Y yo tengo unas manos bastante pequeñas. La verdad que son curiosos. Vamos a terminar con los canarios y vamos ya a lo guay, a las citácidas. Podría haber grabado un poquito más, pero no voy a poder. Porque ya se ha hecho la hora. Se me ha hecho muy tarde. Así que vamos a ver los periquitos. Hay muy poquitos. Para que os hagáis una idea, esto es lo que hay. Este estante de aquí y estos poquitos de aquí. Nada que ver con alquerías, que había un montón. Pero esto es lo que hay. Yo de verdad animo a la gente a participar en sus campeonatos regionales. Porque creo que vale la pena. Aquí está esta hembra azul cielo, que a mí me gusta un montón. Ya la he visto en otro concurso, pero no hay manera de que le den premio. Otro azulito cielo por aquí. Y por aquí una campeona. En azulito cielo también. Muy guapos. Empezamos con los violetas. Una hembrita. Un machito muy joven. Y por aquí algunos grises. Aquí tenemos mi hembrita malva. Que por fin está terminando su muda. Ya le vale. Ya podía haber mudado antes. Porque yo creo que es una hembrita que está muy bien. Aquí tenemos un macho pío dominante. En azul cielo. Muy chulo. Quizá con algo de pecho, pero muy chulo. Unos lacewing. Aquí tenemos un machito alas de encaje. Bastante bien marcado. Una hembrita. Para mi gusto, peor marcada que este de aquí. Imagino que lo habrán visto otras virtudes en la forma. Unos texas que para mi gusto tienen demasiado color corporal. E incluso algo de pecho. Por lo demás está bastante bien. Lo único, si os fijáis, las remeras las tiene de color gris, gris oscuro. Y las debería tener gris claro o blanco. ¿Vale? Y el cuerpo no debería tener con tanto color corporal. Lo mismo pasa con esta. Exactamente igual. Tiene demasiado color corporal. Esta tiene las remeras mejor. No las tiene tan tan oscuras. Pero bueno. Le sigue fallando el color corporal. Este macho, por contra, le falla el color de las remeras, el color de las ondulaciones. Pero de color corporal está bastante mejor. Fijaos la diferencia. El que tiene el cuerpo más blanquito. ¿Vale? Con la intensidad corporal de estas. ¿A qué se debe? Al violeta. Yo me he dado cuenta de que el violeta y el texas muchas veces no casan muy bien. Porque los pájaros no llegan a depurarlo. Aquí tenemos un machito con el pecho muy limpio también. Los spots no están mal. Pequeños para ser un texas. Las remeras gris claro. Con lo cual bastante bien. No le veo nada de invasión de color corporal en las ondulaciones. Cosa que, por ejemplo, esta sí tiene. Y aquí tenemos a la que ha quedado primera de grupo. Para mí, demasiado color corporal. En exceso. Lo mismo con las remeras. Que las tiene el gris oscuro. Patas más bien rosas. A mí, personalmente, me gusta más esta. Aunque haya quedado segunda. Es una Isley. Los texas y los Isleys compiten en el mismo grupo. Y yo creo que este pajarito, en cuanto a forma y color, está bastante mejor. Aquí tenemos otro texitas más. Esta es una lástima. Nunca se quiere posar. Si se posara, yo creo que se llevaría más premios y más tintos. En este pasa lo mismo. Tiene demasiado color corporal. Unos clavitos en azul con violeta. En verde y sin cola, por tanto, no enjuiciable. Y aquí tenemos otro en verde. Vamos ahora al grupo de los desmelanizados, que os gustan mucho. Este es un full body opalino. En cobalto y cara dorada. Aquí tenemos este otro full body violeta doble, súper chulo. Con un tono muy intenso, de color. De color está muy bien. Tenemos este diluidito tan majo, que a mí me gustó mucho el primer día que lo vi. Igual que este otro diluido aquí. Muy bonito, en gris. Me gusta mucho. Diluido no, a las grises diría yo. Me gusta mucho el tono que tiene. Y bueno, vamos a ver los míos. Esta vez sí que hemos tenido sorpresa. No con este, que ya quedó campeón en ACEP. Yo creo que este pájaro tiene un defecto, evidentemente, de forma. Tiene demasiado pecho. No es grande, porque no es grande. Pero sí que es un pájaro, pues quizá un pelín ancho. Pero yo creo que de color está bastante bien. Exceptuando, pues bueno, el exceso de color de las remeras. Pero bueno, sobre todo creo que tiene un buen tupé. Creo que tiene un buen tupé y... No sé. Lleva tres concursos, ha quedado campeón en uno. Y en los otros dos lleva 2.89 seguidos. Por contra este, me ha quedado campeón. Aquí lo tenemos, un primero. Tiene mejor forma, es más pinito. Tiene los spots bastante mejor. Por contra, yo diría que tiene peor moña. Es que tiene una moña semicircular. Y se porta peor. Sí que es cierto que se posan el palo. Mis pájaros, por lo general, se posan y se posan bastante bien. Suelen estar quietos. Pero se nota la experiencia que tiene este amigo mío. Que está bastante acostumbrado a la jaula de concurso. Este pájaro ni se inmuta. O sea, lo estamos grabando allí de cerca. Y me dice, ¿qué pasa colega? ¿Cuándo me llevas a casa? Pronto amigo, pronto. Y bueno, la sorpresa de la jornada para mí es esta hembrita. En alas negras que me ha hecho 91 puntos. Estoy encantada con ella. Creo que tiene muy buena forma. Tendría que mejorar la pose, ¿vale? Se posa muy así. Y se tendría que posar un poquito más así. Tiene sus rayitas en el pecho. Tiene la cabeza fina. Yo creo que está bastante, bastante bien. No sé si de 91 puntos en todos los concursos. Pero creo que para pelear, por lo menos, o dar guerrilla, sí que está. A mí esta hembra me gusta bastante. De hecho, ahora le haré una fotito. Vamos a terminar viendo los periquitos ingleses. No os enseño a Gapornis porque en el último concurso ya vimos musos. Aquí hay musos de los que ya vimos en Alqueríes. Por lo que estoy viendo, se repiten bastante. Este macho gris opalino es enorme. Pero fijaos en el defecto que tiene en el color. Tiene un claro exceso de melanina. Este cobalto por aquí. Otro cobalto aquí abajo. Más grises. A mí me ha encantado este gris. Es enorme, es masivo. Pero ojo que si eso os ha parecido masivo, vais a fliparlo con este de aquí. Enorme. En fin, chicos, me están apagando ya las luces. Hay que irse. Como siempre, un millón de gracias. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.